Autoridades de los dos Laredos estuvieron en una reunión este jueves en las oficinas del Sentry de Laredo, Texas, esto con el propósito de agilizar el tráfico vehicular del carril express que se cambió al Puente Internacional Nº 1. En la reunión, se propuso utilizar el Puente Internacional Nº 1 en su totalidad para el servicio del Sentry en horas específicas de 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, y de 6 de la mañana a 1 de la tarde, los días sábados. La propuesta será evaluada por autoridades norteamericanas, quienes decidirán si se pueden hacer estos cambios para agilizar el tráfico vehicular del carril Sentry. A dos meses de poner en marcha el carril Sentry en el Puente Internacional Nº 1, a solicitud de las autoridades de Laredo, Texas, existen opiniones encontradas entre los usuarios por este cambio. La modificación del cruce vehicular para acceder al carril Sentry se realizó por las obras de modernización de la garita del Puente Internacional Nº 2 del lado americano. Trabajos que obstruyen los carriles para los usuarios de este servicio. Ante esta petición, autoridades del Gobierno Municipal externaron en su momento su preocupación al reconocer las posibles complicaciones que surgirían al transferir 4.000 unidades que registra el aforo del Sentry a un solo carril con una sola caseta, cuando anteriormente este servicio se distribuía hasta en cuatro módulos de revisión. Accederá a un alumno de la arquitectura de la garita del Rubén Internacional Nº 2.